El pasado 9 de marzo se confirmó que el exeposo de Jenny Rivera, Esteban Loaiza, fue condenado a tres años de prisión y cinco años de libertad condicional después de que un jurado lo encontrara culpable de posesión y distribución de drogas. Algunos medios internacionales aseguraron que el gobierno y las autoridades estadounidenses creen que esa no fue la única ocasión en la que el exbeisbolista se involucró en el narcotráfico, por lo que decidieron imponerle dicha sentencia. Poco antes de recibir su condena, Esteban Loaiza pidió perdón a sus familiares y seguidores. Quisiera pedir perdón a mi familia y a mis fanáticos tanto en Estados Unidos como en México, juro que no volverá a hacer este tipo de cosas de nuevo, no soy ese tipo de persona. Esteban fue detenido el pasado 9 de febrero de 2018 por portar más de 20 kilos de heroína y cocaína, y desde ese momento quedó a disposición de las autoridades. El mexicano formó parte de equipos como, los Medias Blancas de Chicago, los Piratas de Pittsburgh, los Rangers de Texas, los Atléticos de Oakland y los Dodgers de Los Ángeles, entre otros. Otros de los escándalos en la vida de Loaiza fue cuando supuestamente engañó a Jenny Rivera con su propia hija, la Chiquis Rivera, quien siempre lo negó y dijo que todo había sido una confusión. ¿Qué crees que ocurra con el ex beisbolista? Con información de TV Notas y LNN Fotografías propiedad de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!